Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Feliz Amor. Hablé duro, hablé duro. ¿Qué tal? Terminamos. Bueno, primeramente gracias a los señores por este operativo que hemos estado realizando acá en la alcaldía, en el municipio de Sequiel, San Mora. Con el alcalde Nelson García Mora. Bueno, me parece súper bien lo que han estado haciendo. Gobernador, gobernador. No caiga el cobre, gobernador. Calla ya.